Hola, soy Verónica de Verónica's Insurance. Ahora quiero compartir contigo este éxito. Hoy dimos ese paso adelante y ahora somos dueños de nuestra propia franquicia. Muchas gracias por todo el apoyo que nos has brindado. Quiero dejar de saber que poder tener su franquicia no es muy difícil con la ayuda de Verónica's Insurance. Damos gracias a Verónica's Insurance. Espero que te unas a la gran aventura de pertenecer a Verónica's Insurance. Gracias por ver el video.